Y ha llegado el momento de presentar a unos chicos que están, mira, bastante pegaditos. Se están quedando con esto, ¿sabes? Y aparte de todo, tienen que ver con animalitos y eso me gusta mucho. Le dicen algo así como los pitbulls. ¡Aplausos, please, para Alexis y Fido! ¡Woo! ¡Ay, la F, tú sabes! ¡That's right! ¡Oh! ¡Eso es! Buenas noches. Buenas noches, muchachos. Bienvenidos. Vamos a sentarnos, vamos a sentarnos. Bueno, ¡eso es! Eso me gusta. Hazme eso de nuevo. Así me gusta, rabioso. Así me gusta, con rabia. Fido y Alexis. Eso es así. Fue que lo vi en recepción, pero es que... No me confundo, no me confundo. Mire, chicos, ¿cómo están? Bien contentos, bien contentos. Acabamos de llegar de una gira que estuvimos en Sudamérica. Pero espérate, yo estaba leyendo eso, cuéntame. ¿Fueron hasta Suiza o algo así? Sí, eso es así. Lo que pasa es que ahora mismo el género en lo que es Europa acaba de dar el boom. También explotó hace poco y están llevando a los exponentes del género allá a Europa. Y hicimos soldados, estamos súper contentos allá. Lo que hicimos en Europa fue en Londres, España, ¿sabes? Una gira que estuvimos allá. Y en Colombia, pues, también estuvimos allá hace una semana. Y causamos caos, ¿sabes? En Medellín tuvieron que cancelar todo porque, ¿sabes? Podía morir un fanático. ¿Qué es eso? En Medellín dijeron, ¿sabes? De la gente que había. Mira, cancelame esa gente que viene rompiendo desde Bogotá. No me digas tú. Y esas cositas son chéveres porque, ¿verdad? Como artista uno se siente bien emocionado, bien contento, pero también pueden surgir varias cositas que no son muy buenas. Sí, ha pasado que fans han sufrido accidentes y han estado muertos. Lamentablemente, pues, los organizadores no tenían la seguridad suficiente y, pues, dentro de los calabian como 2.000 personas y a Farabian como 5.000. Cuéntenme de los Billboard. Número uno, explíquenme qué pasó ahí. Bueno, estamos celebrando el número uno en Billboard, lo que es la lista de Latin Rhythm. Y estamos súper contentos. La primera vez que Alexis y Fido estamos número uno ahí y yo sé que van a pasar muchas cosas. Ahora mismo venimos con otro tema que vamos a lucharlo también para que sea número uno también. Sí, porque soy igual que tú, que fue el primer corte de este CD, que es Sobrenatural, bien pegado en los canales de video. O sea, número uno también. Y ahora venimos con, ¿cuál es el tema? Tumba el fronte. Ahora venimos con algo súper diferente. Aquí en ese disco tenemos 14 temas sobrenaturales y este va a ser el último que vamos a usar. Se llama Tumba el fronte. Es un merengue ripiado bastante... ¿Qué, qué? Alexis y Fido, el merengue ripiado. Eso hay que escucharlo. Sí, es un merengazo mezclado con reggaetón. Es bien funcionado, bien urbano. Y en verdad ahora mismo en la República Dominicana está súper pegado. Es algo que está causando sensación. Y el merengue ripiado es bien pegado. Sí, es súper activado. Como Mambo, como Mambo, que es... Me encanta, me fascina. Alexis y Fido, Sobrenatural, mis panas. ¿Cómo están, muchachos? El número uno en Billboard, señores. Sí, exacto. En Billboard, los muchachos. Qué chévere. Vamos, que no me gusta que la gente venga aquí con las manos peladas, tú sabes. Yo me estoy preocupando. Me estoy preocupando. Como son los people, hay que tratarlos. Oh, my God. Hay que tratar a los people. Como es. Oh, my God. ¿Qué es esto? Tony, bueno, nos vamos a morir con eso. Espérate, espérate, espérate. Tony, esto es una galleta para cuando los perros se portan bien, no para uno comer. Alex, tú sabes que cuando uno era chiquito, yo nunca lo hice. Prometo, o sea, te veras lo juro, nunca lo hice. Espérate, espérate. Pero tenía vecinitos que lo hacían. Y montían la galletita de perros. Mira, esa galleta se atreve. Mira, yo, de verdad. Espérate, espérate. Hay que aclarar algo. Ustedes son los people o no. Roncaron como perros. Tienen que meterle ahí. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Eh, eh. Eh, mírate. Está bien mortal. Espérate, espérate. No sabe cómo las de carne. Este truco no quedó bien. No quedó bien. Disculpen, señores, discúlpen. De verdad que no. A mí siempre me dan ganas de comerla, pero me dicen que no saben muy buenas. ¿Qué pasó aquí? No le gustaron estas. Yo traje de colores también, de colores. Esto es de colores. Mira a ver ahora. Van a tener que hacer algo porque hay una demasiada galletas aquí. Yo se la voy a llevar a la Snoop, que es un perrito que te gusta. Chico, pero eso se come, eso los humanos las comen y saben de show. Claro, esto está ya, pues esto está probado. Chico, ustedes son unos fequeros. ¿Están ricas? Ustedes son unos fequeros. Búscale agua a este. Metas manos ahí. Es no ser. Pero. El llante de ese muchacho. ¿Quién sabe cómo es eso? Nos vamos a unvenenar. Pero ustedes se han atrevido para que me cuenten cómo saben. Dicen que no saben tan malas. Yo solo les voy a dar un perrito que tengo que se llama Snoop, que está en casa ahí bien calentito durmiendo. Y cuando cierres las pruebas. ¿Tú tienes un pitbull de verdad? Tengo dos pitbulls y un mini doble. Tú sabes que los pitbulls, la gente, obviamente, han habido muchísimos accidentes con los pitbulls. Pero los animalitos son como uno los críe y los veterinarios me han dicho a mí que los pitbulls son de los mejores animales, o sea, perros. De los mejores para uno tener solo pitbulls. Lo que pasa es que la gente los entrena para cosas negativas. Son perros familiares, exacto. Lo que pasa es que como son tan fuertes, pues la gente se aprovecha de eso. Tiene miedo. Vamos a seguir con lo del disco. El segundo corte. Mañana lo vamos a estrenar en el circo. Vamos a seguir con lo del disco.